Hechos que marcaron historia en la Marina de Guerra del Perú Diario de Bitácora Después de la captura del Huáscar, los restos del almirante Grau fueron depositados en el mausoleo de la familia de Oscar Viel, con cuñado de Grau, en Santiago de Chile. Después de varios años, fueron embarcados en Valparaíso, el 28 de junio de 1890. Partes de su pierna derecha y de su mandíbula llegaron a bordo de la Cañonera Lima, el 13 de julio de 1890. Embarcación que, junto al transporte Santa Rosa, trajo consigo reliquias de peruanos caídos en la Guerra del Pacífico, en Angamos, y en las batallas de Arica, Alto de la Alianza, Tarapacá y Guamachuco. Fue una misión ordenada por el entonces presidente del Perú, Andrés Avelino Cáceres. Grau es, de lejos, el héroe nacional por excelencia. Es modelo de marino, padre, esposo, ciudadano y fue también diputado. El 13 de julio, en medio de gran fervor popular y con los más altos honores, sus restos fueron trasladados al mausoleo de Ramón Castilla, del hoy cementerio Presbítero Maestro, en Lima. En 1908, fueron puestos en la cripta de los héroes de ese campo santo. El 21 de marzo de 1958, Chile entregó al Perú un trozo de tibia de Grau y un escapulario del héroe de Angamos, los que están en una cripta de la Escuela Naval del Perú, en la Punta Callao. Cadetes navales custodian las 24 horas, la cripta donde yacen los restos del gran almirante Miguel Grau Seminario. Cadetes navales custodian las 24 horas, la cripta donde yacen los restos del gran almirante Miguel Grau Seminario.